Bueno, segundo tema, Víctor Hugo Reyes. Tranquilón, cojueco, de la CACU, Pepe. De la manito, se fueron ellos, se santiguaron, se confesaron, vinieron de la mano. Reyes le dice a su concubina, mi amor, me voy a la casa de mi mamá un rato. Se va, al regresar le ve a su concubina en un surtillero, farre, ay, na. Va, épico, le va a ella, puedo decirle, no, no, no te quiero mal, le dicen. Este es el mejor, para la CACU, para la Yandroja y Juve, ahí empezó la cuestión, que siguió con una greca, apuñalamiento y muerte. El hijastro falleció. El día de la fecha, en la tarde tuvimos dos novedades un poco graves, primeramente un caso de homicidio con arma blanca, cuchillo, en el cual una persona tuvo una greca familiar, violencia doméstica con su pareja, en el cual intervino su hijastro y hubo una pelea entre ambos con arma blanca y resultado víctima fatal su hijastro, menor de 17 años, de nombre Fernando Javier Franco Franco. El presunto autor sería el padrastro. El padrastro, Víctor Hugo Reyes, que está recluido acá en la comisaría. ¿En Irlanda, chicas? Sí. ¿En Irlanda, chicas? Sí. ¿En Irlanda, chicas? Sí. ¿En Irlanda, chicas? Sí. No, así... ¡Suscríbete al canal!